Yo no me dedico a hacer pintadas, eso es más bien de la gente de Podemos y además es que han sido ellos mismos los que las han pintado para hacer ver que ellos son objeto de persecución y de discriminación, etcétera, etcétera. Pero en fin, eso son payasadas de esta gentuza, que lo que es más serio es lo que has hablado antes. Tú fíjate que los presidentes o presidentas, en este caso, de organizaciones internacionales como la Corte Penal Internacional, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, 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 están presididos por gente de ultraizquierda y que quieren que defienden los intereses de los países izquierdistas, de la chusma más chusma de todo el mundo y se atreven a meterse con los Estados Unidos por supuestos crímenes cometidos en Afganistán o en donde haya sido. Verdaderamente, el tema es impresionante. Por eso, Donald Trump, una de las cosas que hizo fue decir que va a retirarse de la Organización Mundial de la Salud, aunque ahora últimamente le han convencido para dar 110 millones para ayudar a tres o cuatro países como son Afganistán, Libia y no recuerdo cuáles son los otros dos, pero digamos que estas organizaciones están en manos de izquierdistas radicales. Otra cosa diferente es la historia, o si quieres otra cara de la moneda diferente, es la historia de Monedero, pero sobre todo la historia de Zapatero, vamos a ponerlo por orden de importancia, la historia del propio Partido Socialista Obrero Español a través de su antiguo embajador en Venezuela, en Caracas, y también de Iglesias y luego finalmente Monedero. Bien, estos personajes están todos, sobre todo los tres, Zapatero, Monedero, Iglesias, hay unos dosieres de la DEA sobre ellos, sobre su colaboración con los regímenes narcoterroristas y su ayuda a los regímenes narcoterroristas de toda Latinoamérica. Zapatero no ha tenido ningún, no le han dolido prendas de hacerse fotos en unas plantaciones de coca, o sea que, bueno, está muy bien pagado, porque según los cubanos, digo, perdón, los venezolanos residentes, el exilio venezolano se ha llevado ya 6 millones de dólares por su ayuda a Maduro. Bien, estos dosieres de la DEA, la Agencia Antidroga Norteamericana, están encima de la mesa del fiscal general de los Estados Unidos. Y aunque esto está en stand-by hasta que se diluciden las elecciones presidenciales, si las gana Trump, que es exactamente lo que va a suceder, porque va a acabar, no es que las vaya a ganar, es que va a arrasar, a pesar de lo que dicen los demócratas de izquierdas. Gracias. 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 Gracias.